El alcalde, Alberto González, ha respondido hoy a las declaraciones realizadas ayer por el portavoz popular Bernardo Ortega, en las que él lo calificaba como cacique. González afirma que no va a entrar en ese terreno tan bajo y que le gusta la política con argumentos, y todo aquel político que no tiene argumentos acaba en el insulto. Dice además que Ortega, con su gestión como portavoz, va a hacer buena portavoz a Amalia Gutiérrez, quien desempeñaba este cargo hasta hace unos meses. El alcalde no entiende las críticas de Bernardo Ortega ante la ayuda que desde el Gobierno se está prestando al Club Polideportivo Villarrobledo, en concreto en relación a la compra de los carnés para los socios jubilados y desempleados. González explica que fue una idea del presidente José Antonio Duro que le transmitió en su día y que finalmente fue llevada a cabo. Le hemos ayudado con el reparto de los carnés a los jubilados, porque es una subvención que le vamos a dar al CP Villarrobledo. Y la idea de José Antonio fue, oye, ¿y por qué no repartimos nosotros el Club Carnés a los jubilados y a los parados de esta ciudad? Gracias por la subvención, pero la queremos convertir en... Ayudas también desde el Gobierno Municipal en este año en cuanto al arreglo, mantenimiento y pintado del campo del Municipal de la Virgen. Incide el primer edil en que, no obstante, el Partido Popular gobernó durante cuatro años y que pudo haber ayudado al Club. Ayudas que dice que prometieron y después no cumplieron. Nosotros estamos ayudando al CP Villarrobledo. Bernardo Ortega lo pudo hacer en cuatro años, que gobernaron esta ciudad. Se lo prometieron al CP Villarrobledo y después no lo cumplieron. Déjenos usted que lo hagamos nosotros. Bernardo es así. Si no les ayudas, ¿por qué no les ayudas? Si les ayudas, ¿por qué les ayudas? Para el alcalde la política que lleva a cabo el portavoz popular no es política, sino gresca de patio de colegio. Algo que no coincide, dice, con la actitud que debería tener el portavoz de un partido importante. Critica las palabras de Ortega cuando dice que es el alcalde que, por desgracia, gobierna en Villarrobledo. González dice que gobierna por los votos y por negociación, por talante y por política. A lo que añade que va a seguir trabajando para que Bernardo Ortega continúe en la oposición, porque afirma que es todo lo contrario a la construcción y a lo positivo. Le dije en su día que iba a trabajar para mandarlo a la oposición. Y le digo hoy que va a seguir trabajando para que siga estando en la oposición, porque Bernardo Ortega es todo lo contrario a la construcción, todo lo contrario a la reconstrucción y a lo positivo. Respecto a la propuesta de Ortega para incluir en los presupuestos una partida de 80.000 euros para ayudar al resto de clubes, González recuerda que en Villarrobledo siempre se había ayudado a los clubes y colectivos y que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno eliminaron estas ayudas reclamándolas ahora y criticando cuando el Gobierno las concede. Insiste el alcalde en que su Ejecutivo ha recuperado la línea de subvenciones con la propuesta, además, de un aumento del 5% en el presupuesto de este año. Y todo el mundo sabe lo que hizo Bernardo cuando fue concejal, que fue incapaz, fue incapaz de ayudar a nadie y ahora me critica porque ayudo al CB Villarrobledo y en la misma rueda de prensa o al día siguiente dice que quiere más ayuda para los colectivos. Si hay un equipo de Gobierno que ayuda y ayudará siempre a los colectivos, ese es el equipo de Gobierno de Alberto González. Respecto a la señalización viaria para la seguridad de los ciclistas, Bernardo Ortega señalaba que dicha medida se había puesto en práctica porque el alcalde solo atiende a las peticiones de sus amigos. González califica estas declaraciones como una de las mayores barbaridades que ha escuchado. Explica que ayer mismo dos personas de la localidad fueron atropelladas en un camino de Villarrobledo. Accidentes que ocurren con frecuencia, por lo que era necesario, dice, responder a la demanda planteada que permitiera aumentar la seguridad de los ciclistas en las vías de Villarrobledo, instalando señales en la carretera de Minaya y con la solicitud realizada para que se haga lo propio en las carreteras de La Osa y de Munera. Ayer mismo, por desgracia, hubo un atropello de dos personas de Villarrobledo en un camino de Villarrobledo. Ayer mismo hubo un atropello. Y es una demanda de, claro, mis amigos, bueno, mis amigos y los que son menos amigos, de los amigos de la bici, de los ciclistas, que están hartos de que no se les respete. Y un día, una de las veces que salí con la bici, pues me lo comentaron, que era necesario señalizar la carretera de Minaya. Señalizada está. Pero le digo más, le he pedido al director general de carreteras de la Junta de Comunidades, que tienen otros 1.500 de kilómetros en la provincia, pero lo que nos afecta a nosotros es la carretera de Osa, de Montiel y la de Munera, que también, por favor, se señalicen. ¿No le gusta a Bernardo? Pero ¿cómo se puede ser tan irresponsable? Si lo que estamos haciendo es velar por la seguridad de los ciclistas. Por último, el alcalde valoraba el manifiesto hecho público ayer por los sindicatos en apoyo al trabajador municipal al que se ha abierto expediente administrativo desde el Gobierno. Para Alberto González, se confunde la libertad de expresión con la agresión verbal reiterada durante dos años de un trabajador municipal. Explica el primer edil que lo único que se ha solicitado es ser informado de si las manifestaciones de este trabajador a través de las redes sociales son constitutivas o no de falta, y después aplicar el reglamento si llegará el caso. Pero es que confunden la libertad de expresión con la agresión verbal, ¿no? Durante dos años reiterada de un trabajador municipal. Yo lo único que he pedido ha sido que se me informe, que para eso está, que se me informe si eso es falta o no es falta. Yo no he dicho que vaya a sancionar a nadie, si eso lleva sus garantías. Me tendrán que decir si es falta o no falta y después, bueno, pues aplicar el reglamento. Creo que hay que aplicarlo. Respecto a la foto en la que aparecían los sindicatos unidos, González afirma que también habría estado bien cuando el Partido Popular despedía a 69 trabajadores, lamentando que entonces no la tuvieran. En torno al pago de nóminas en tiempo y forma y la recuperación de la paga extraordinaria de 2012 que en el mencionado manifiesto se reclamaba, González explica que el Ayuntamiento está pagando las nóminas puntualmente todos los meses, cuando el anterior Gobierno Popular dejaba de ver cuatro nóminas y eliminó la paga extra del año 2012 que hoy reivindican y que explica que el presupuesto de 2017 recoge un porcentaje económico para el abono de la misma.